Este es un mapa conceptual. Este modelo de mapas conceptuales ha tomado del libro Guía manual de filosofía Texto didáctico para introducción a la filosofía El cual es un diagrama que vamos a utilizar didácticamente para resumir esta unidad. Los temas filosóficos en escuelas y corrientes Hay que señalar que dichos temas son las cosas, el conocimiento y las acciones Así que le corresponde a la autoevolución de esta unidad Como mapa que es, tiene un punto de partida Igualmente nos va dando pistas o indicaciones Y además exige seguir las rutas o recorridos En este mapa, el punto de partida Los grandes temas de la filosofía Son tres Si nos llevamos de la ruta, vamos acá Las cosas Emanan de lo natural o físico Sostiene el árbol Como no sabemos que va ahí Recuerden que vamos a llenarlo de arriba hacia abajo Porque es una especie de diagrama Leemos Basaventales, Anaximandro y Anaximenes A criticar el mito La magia y la religión Movida por el naturalismo Como no hay más salida Nos devolvemos Y Nos detenemos aquí Si no sabemos Tenemos que ir al contenido Y como hemos visto Son los temas filosóficos en escuelas y corrientes Cuyo primer tema es Las cosas Su origen y fundamento Ante la cuestionante ¿Cuál es el origen de las cosas? Se plantean dos causas o principios agentes Inmanente y trascendente La primera es Milesia Hecha por tales Sus seguidores son milesios Y físicos que cuestionan el origen de la físis Lo físico o naturaleza Allí nace la filosofía Cuando su fundador explica Racionalmente el arqué O arché O arqué O principio de las cosas Y critica el mito La tradición La magia Y religión Así concluye que De un elemento físico o natural Emanan todas las cosas Es denominada Escuela de Mileto Y a veces también Escuela Jónica Milesios son Tales Anaximandro y Anaximenes A seguidas aparece Naturalista Movimiento que nace de la escuela Milesia Y se centra en la naturaleza Por ser origen de todo Y colocamos entonces Escuela Mileto O Milesia Entonces si nos concentramos aquí Lo natural o físico Que es la Como no sabemos que va ahí Pero lo que va ahí lo dice Materialismo Dividido en Monismo y Antidogmático De tal manera que como no lo sabemos Es clave en este tipo de mapa Combinar El mismo Con los contenidos Sigue el materialismo Corriente que responde Que todo esto está compuesto de materia Prescindiendo De lo sobrenatural Al rechazar Que exista un ser supremo O Dios En sí es naturalista Y en la rueda Que el pensamiento Es realidad material Constituida por procesos Físicos y químicos Nos Detenimos aquí En sus cuatro tendencias Monista Pluralista Antidogmática Y marxista Por eso aquí colocamos Que lo natural o físico Que es la materia Dice el materialismo Dividido en monismo Antidogmático Vamos a poner aquí Pluralista O pluralismo Y marxista O marxismo Como no hay más salida Exploramos aquí El monismo Ejemplo es Como no sabemos Volvemos entonces Al contenido Y observamos aquí Aquí nos dice Monismo De mono Que es uno Defiende que el origen Sustento O constitución De todas las cosas Es una sola realidad O un solo elemento Aquí vemos La clasificación Monismo materialista O materialismo ontológico Monismo psicofísico O mente De substancia El monismo Panteísta O panteísmo Y ahí está El monismo metafísico Igualmente El monismo idealista Esa es la clasificación A continuación Vemos aquí El atomismo Propone Que el único elemento Que originó Y constituye Todas las cosas Es el átomo Traducido como Indivisible O enfragmentado Pues es la partícula Más diminuta Y esencial De la materia Y por consiguiente De la habilidad natural De tal modo Que monismo Ejemplo es Atomismo Como no hay más Salida aquí Nos devolvemos Sabemos que hay allá arriba Porque venimos de allá Así que las cosas Y el conocimiento Tratados por Entramos aquí No sabemos que va Pero si seguimos leyendo Y se alega El ser es uno E inmutable La razón Da conocimiento Y verdad Si es que no sabemos Buscamos el tema De las cosas Y el conocimiento La primera que aparece Es Eleática Escuela desarrollada Por Parménides Dice aquí Que tiene influencias Del filósofo Genófanes de Colofón Se oponen a los cuánicos Milesios y Heráclito Entiende que el ser Es principio interno Y fundamento De todo cuanto existe Destacando que la razón Es la única Que penetra Somidad, inmutabilidad Y eternidad Hace celebrar las frases El ser es El no ser No es Y No puede decirse Ni pensarse Que el no ser es De Parménides Sus seguidores Son Zenón de Lea Y Meliso De Samos Agrupados En Eleatas O Eleáticos De tal manera Así determinamos Que la escuela Que va aquí Es Eleática Seguimos en la ruta Entramos acá No sabemos Lo que va ahí Pero distingue Realidad o cosas Y nos Da una clave Que la experiencia Es única fuente De conocimiento Buscamos Buscamos En el contenido El tema En el que estamos Otra vez Y la que sigue Es Escuela De París Observamos Que habla De Nicolás De Ultricuria Y que exalta Y que exalta Los temas De Guillermo De Ockham Desprecio Por la abstracción Y valoración De la intuición El nominalismo Que dice Que las categorías Son nombres O expresiones Simplemente La lógica Por referencia La coherencia De la coherencia Del pensamiento Y la cosmología Resaltando Que de un principio No trascendente Proceden las cosas No es esta Seguimos leyendo Y encontramos A la escuela De Copenhague Comienza en el siglo XII Pero su realce Es en 1930 Se sustenta en Planck Y su teoría cuántica En Bohr Y su principio De complementariedad En Heisenberg Y su principio Cuántico De indeterminación O incertidumbre Hace una hermenéutica Sobre el átomo Y sus componentes Subparticulares Electrón Neutrón Protón Afirmando Que la actitud Subjetiva Está por encima De la objetiva Ya que sobresale En un análisis De la física Tampoco es Es la que buscamos Si aquí La escuela De Padua O escuela Paduana Se caracteriza Por alejarse De los asuntos Místicos Ideológicos Para entonces Darles suma relevancia A lo experimental Con lo cual Llega a recuperar El pensamiento Original De Aristóteles Y su principal Comentarista Averroes Exaltando De este modo A la razón Así pues Sustente Que las cosas Proceden De un principio Interno En sí Se aleja De la religión Llegando a sostener Que la autonomía Del universo Prescinde O no requiere De Dios O lo divino Tampoco es Lo que buscamos A continuación El idealismo Declara Que sólo Existe la idea Cuya sede Es la mente Tiene sus raíces En Aristócles Berkley Y Kant Pero en el siglo XIX Su líder es George William Friedrich Hegel Aquí nos dice Que tiene dos versiones Idealismo Subjetivo O Fichteano De Johann Gottlie Fichte Que defiende La conciencia Como algo práctico Y la segunda Idealismo Objetivo O Echelingiano De Friedrich William Joseph Von Schelling Que conecta Al individuo Con lo externo Hegel Las una Leando que El ser pensante Conscientemente Es realidad interna O espíritu Individual O ser subjetivo Que reconoce Al espíritu Externo O ser objetivo Como la familia Del estado Para converger En el espíritu Total O ser absoluto O la idea Tampoco es esta Vemos Racionalismo Dice que la razón Ratio En latín Es la única fuente Del conocimiento Y no hay otra Aunque en Aristócles Sócrates Aristóteles Y Kant Hay indicios En el siglo XVII René Descartes Basa su método De la duda Solo en la razón La cual Lleva A emplear La deducción Y hace Conocer racionalmente La matemática Incluyendo la geometría Resguarda Las ideas Natas Al decir Que la razón Nace con ellas Y no se adquieren Por lo revelado Ni mucho menos Por la experiencia sensible Con lo que Inviste al Escolasticismo Copado de autoridad Eclesiástica Y aristotelismo Y al Empirismo Enfatiza La total coexistencia Entre razón Y mundo físico Más porque El universo Ha sido creado Por Dios Quien es Principiosedor Sustancia perfecta Unipotente Eterno Incambiable Tampoco es La que buscamos Así llegamos Al empirismo Corriente que propone Los sentidos Que dan experiencia Empediría En griego Como fuente única Del conocimiento Aristóteles La inicia Y Francis Bacon Es precursor Thomas Hobbes En el siglo XVI Resalta Que la experiencia Precede A la razón Contradiciendo Al racionalismo Y también Al escolasticismo Con su fe Y autoridad Empero Es sistematizada Por John Locke En el siglo XVII Cuando logra proclamar Que la mente Viene a la existencia Cual tabula rasa Tabula rasa En latín Es decir Como pizarra O página vacía En la cual No hay idea Escrito Imagen O dibujo Algún Es así Como nos damos cuenta Que el empirismo Nos dice Que la fuente Del conocimiento Es la experiencia Salimos Continuamos La ruta Del recorrido No sabemos Que colocar Pero Une Al ser Subjetivo Con el espíritu Objetivo Sintetizados En ser Absoluto O idea Habíamos leído Ya Que es El idealismo Salimos Entonces Bajamos Para acá Y subimos Esta entrada No sabemos Que va ahí Pero Está enfocada En nominalismo Cosmología Intuición Y abstracción Habíamos visto Que hay una escuela Que habla de eso Siempre Señalando Que estamos En este tema Las cosas Y el conocimiento Hemos puesto Eleática Pero no hemos puesto Escuela de París Y ya dijimos Exalta los temas De Guillermo de Ockham Desprecio por la abstracción Valoración de la intuición Nominalismo Lógica Cosmología Entonces Esta escuela Es la que se enfoca En estos puntos Que hemos leído Escuela de París O de París Salimos La siguiente parada No sabemos Que va aquí Está dirigida Por Thomas Ritt Propugna Ingenuidad Objetividad Sentir común Realidad Hechos Causa Y Efecto Ninguna de estas Nos ha mencionado Thomas Ritt Buscamos entonces Donde nos habíamos quedado Después del empirismo Está la escuela Escocesa Y leemos Fue instaurada En el siglo XVIII Por el filósofo Thomas Ritt Quien se enfoca Tanto en el conocimiento Como en las cosas Materiales En este orden Defiende la objetividad En contra de David Hume Más porque Este dice Que los hechos Son independientes El uno del otro Y que la mente Los une Y esto se llama Asociacionismo Asimismo Propone Ingenuidad Y sentido común Siendo también Escuela escocesa El sentido común Common sense En inglés Con el fin de conocer La realidad O los hechos Tal como son Se suscitan Ocurren Y se presentan Así que La siguiente parada Es Escuela escocesa Salimos Y vamos A la última parada De esta parte Que enaltece Ciencia, experiencia, hechos Y naturaleza Revive en el círculo de Viena No hay más salida hacia arriba Nos devolvemos Y nos detenemos aquí Buscamos En el contenido De las que hemos leído Ninguna nos habla De esos puntos Y nos habíamos quedado En escocesa Lo que sigue es Positivismo Sustenta que los hechos Son la fuente exclusiva Del conocimiento Enfatizando la experiencia Que produce La naturaleza Rechaza La metafísica Y la creencia En la fe Dice aquí Que surgen El siglo XIX Con Augusto y Conte Para quien la sociedad Y el conocimiento Atraviesan por tres estadios Teológico Ficticio Abstracto Metafísico Y positivo Científico Y el señala Que el tercero Se basa en el conocimiento Científico En si Esta corriente Dice que hay que Cultivar El estadio positivo Porque permite El desarrollo De la ciencia La cual es Observable Comprobable Verificable Por ende El que va aquí Es el positivismo Seguimos Seguimos el recorrido Por aquí Y podríamos entrar En esta primera Que aparece aquí A la derecha La que va aquí Proclama El mundo autónomo No necesita Dios Y en abuela La razón Habíamos leído Una Pero si no nos Recordamos Volvemos al contenido Y No es Teliática Porque le hemos puesto No es París Y podría ser Escuela de Copenhague Pero ya hemos dicho Que ella hace Una hermenéutica Sobre el átomo Y afirma La actitud subjetiva También Habíamos leído A la escuela De Padua Dice que ella Se caracteriza Para alejarse De los asuntos Místicos Ideológicos Y da su más relevancia A lo experimental Así pues Sustenta Que las cosas Proceden De un principio Intero En si se aleja De la religión Llegando a sostener Que la autonomía Del universo Prescinde O no requiere De Dios O lo divino De hecho La que va aquí Es escuela De Padua Escuela Padua Seguimos A la derecha No la hemos explorado Entramos Por un lado Habla de mundo Y por el otro Habla de razón Y nos indica Que la razón Es única fuente Del conocer Habíamos leído Que es el racionalismo Si no está seguro Usted va al contenido Y lo confirma Salimos Entramos aquí A la escuela De Copenhague Escuela de Copenhague Ve por un lado Lo subjetivo Y habíamos visto Que también ve Al átomo Si usted no está Muy seguro Entonces usted va aquí Y encontramos En el tema En que estamos Encontramos Copenhague Y confirmamos Que habla de átomo Por un lado Y la actitud subjetiva Por el otro Continuando En nuestro recorrido Entramos En esta última parada Esta columna Que razona Fenómeno y esencia Y por el otro Lado experiencia Como no hemos leído Ninguna que nos Hable de eso Entonces Retornamos Al contenido Después del ciclo De bien Así entonces El neopositivismo Pero el neopositivismo Es nuevamente La corriente Positivista O sea Que retoma Al positivismo Continúa El fenomenismo Alzado Por Edmund Husser Se centra En el fenómeno Y tiene dos posturas Empírica Y epistemológica El fenomenismo Empírico Entiende que el fenómeno Se presenta Como experiencia O realidad Subjetiva Sus defensores Son David Hume George Berkeley En cuanto al fenomenismo Epistemológico O no seológico Nace con Immanuel Kant Al decir Que se puede conocer El fenómeno Y el noúmeno O contenido Del fenómeno En este tenor Husser retoma La corriente Fenomenológica En el siglo XX Alegando que La fenomenología Es estudio Del fenómeno Así Usa su método Fenomenológico Concluyendo Que se conoce El fenómeno Y sobre todo Su esencia Pues Es gracias A esta Que se trasciende El fenómeno Por consiguiente Ponemos Fenomenismo En esta parada Salimos Y ahora Continuamos El recorrido Subimos por aquí Y pasamos Entonces Ahora Entramos Entramos entonces Al conocimiento Visto por A la izquierda No sabemos Que va ahí Pero ello abarca Por un lado Pensadores medievales Que combinan La física Y la matemática De Aristóteles Llamados Calculatores Con más salida Nos devolvemos Seguimos la ruta Y también abarca Filósofos Ventenarios Que filosofan Él Como no sabemos Tendríamos que ir Al tema del conocimiento Para ver Estos puntos El tema del conocimiento La primera que nos aparece Es la escuela de Oxford Filosóficamente La escuela de Oxfordina Se ramifica en dos grupos Pensadores medievales Y filósofos Ventenarios El primer grupo de Oxford Integra a la escuela En los inicios Del siglo II Son llamados Pensadores medievales Porque ellos Estudian Aristóteles Haciendo una hermenéutica De su física Para así Resaltar más Las ciencias matemáticas Por esto A los Oxfordinos Como Thomas Bradwardine William Hittesbury Richard Swinishik Roger Bacon Dooms Scott Thomas de York Y Richard Middleton Se les conoce Como calculatores Y de igual manera Se les denomina Mertonianos Por estar relacionados Con el Merton College De Inglaterra El segundo grupo De la escuela de Oxfordina Tiene vigencia En el siglo XX Siendo filósofos Ventenarios Nos cita aquí A Tormin Orbson Austin Hart Wright Y otros Quienes Se relanzan A Oxford Que hoy Es una universidad Cuando deciden Concentrarse Esencialmente En el lenguaje Por ende La escuela Que lleva aquí Es Oxford La escuela de Oxford Llevarse allá Pensadores medievales Y filósofos Ventenarios Que filosofan El lenguaje Seguimos aquí Al estudiar A Wittgenstein Como no hay más salida Hacia abajo Y el mapa Es una especie De diagrama No podemos subir Por aquí Sino que tenemos Que devolvernos Y a la derecha Y a la derecha Del conocimiento Visto por No sabemos Que va ahí Pero observa Lo a priori En la ciencia Vamos al contenido En el tema De conocimiento La segunda Que aparece Es Escuela de Marburgo Es obra De Herman Cohen Se enfoca En la ciencia Al buscar Sus sustentos A priori O antes De la experiencia Por lo que Fomenta la filosofía Especialmente La lógica Y la ciencia Física Matemáticas Y psicología Así que Desarrolla Un enorme interés Por el conocimiento En el que sobresalen Los fundamentos Lógicos Y lingüísticos Los cuales Logra encauzar Hacia las ciencias De la naturaleza Y hacia la matemática Es Una escuela Kantiana Porque gira En torno A Immanuel Kant De hecho La que observa Estos puntos Es La escuela Marburgo Si nos movemos Para acá Dice Son escuelas Kantianas No podemos Seguir a la derecha Porque es un diagrama Como hemos Enfatizado Y terminamos Aquí el asunto Del conocimiento La que va En esta parte A vuestro Lo lingüístico Y centrado En ciencia Lógica Y universo Erradica En el error Categorial Y también va a estudiar A Wittgenstein Retornamos Una vez más El contenido Y la que sigue Es Analicismo Corriente Llamada Filosofía Analítica O análisis Lingüístico Y por igual Recibe los nombres De análisis Filosófico Análisis De Cambridge Y filosofía De Oxford Nace En el siglo XX Con la asesoría De Bertrand Russell Y Alfred North Whitegate Quienes aplican La lógica Formal A sus Investigaciones Lingüísticas Más tarde Bajo el pensamiento De Ludwig Wittgenstein Se interesa Por el conocimiento Al abordar El significado De los componentes Lingüísticos Más porque asume Que el lenguaje Es representación Del universo O del mundo De este modo Busca erradicar El error Categorial O sea Las falacias O equívocos Categoriales En efecto Analicismo Regresamos Hacia arriba Así seguimos Por aquí El conocimiento Con las acciones Van a ser estudiados Por A la izquierda No sabemos Pero Nos dice Que se enfoca En historicismo Y la ciencia Y además En cultura Y valores No necesaria Tenemos que Tenernos aquí Y ahora El tema Del conocimiento Y las acciones El conocimiento Y las acciones Tiene en primer lugar A la escuela De Cambridge O Cambridge Gina Erigida en el siglo XVII Es encabezada Por Ralph Cudor Trata de conciliar La filosofía O razón Específicamente A Platón Con la visión Teológica Pero Resaltando más La filosofía Hasta tal punto Que exalta Que la ética Que es la base Filosófica Del accionar humano Está por encima De la moral Dogmática Del cristianismo Por tanto Y en esta línea Su esfuerzo Radica mayormente Fusional La filosofía O la razón La ciencia El humanismo Con los dogmas Morales Doctrinales Eclesiásticos Que se adjudica La religión cristiana Notamos Que no es La que estamos buscando Sigue Baden Escuela fundada Por Willem Windelbaum Se dedica a buscar Las bases De las ciencias Del espíritu Como psicología Derecho Historia Igualmente Prioriza El sentido De la historia O historicismo Porque lo produce La vida humana Además Le da prioridad A los acontecimientos Culturales Y a la teología Esta escuela Conforma Junto a la escuela De Marburgo Las llamadas Escuelas kantianas Pues Su filosofar Gira en torno Al pensamiento De Immanuel Kant En el mapa conceptual Ponemos Escuela Baden Y ahora podemos Leer para acá Porque Podemos entender Que son escuelas kantianas Marburgo y Baden Son escuelas kantianas Salimos Y podemos entrar Ya sea a la derecha O bajar Como ustedes quieran Pero conviene más Seguirle en orden Hacia la izquierda Bajamos Escuela de Barcelona Se aboca Se aboca al lenguaje Costumbres Y también A sensación Y ciencia No hay más salida Nos devolvemos Y entramos en esta Esta Alzan la razón Ciencia y ética Sobre Los dogmas cristianos Oriendo teología Religión Ciencia Razón o filosofía Hemos ya leído Que es Cambridge Escuela De Cambridge Si no hay inseguridad En esto Podríamos confirmarlo Yendo al contenido Salimos De aquí En la que va aquí En nuestra última parada De esta parte Valora la acción Enalteciendo lo útil Que hay en las leyes Y normas Al marginarlas Conciencia No lo sabemos Nos centramos En utilitarista Sus primeros rastros Se hallan En el siglo XVIII Como el teólogo William Paley Aunque realmente Su precursor filosófico Es Jeremy Bentham A pesar de ello Es el filósofo James Mill Quien racionalmente Lo estructura O sistematiza Cuando enaltece Lo útil En verdad En verdad Preconiza Que la acción Es buena Y provechosa Si visualizamos Su consecuencia El resultado Finalidad Efectividad Tanto así Tanto así Que hay que Sobreponerla Por encima De la teoría Causa O intención En este sentido En este sentido De lo útil De lo útil Cálculo utilitarista Cierto Aquí se valora La acción útil Mientras que La conciencia Queda marginada Es así Que Utilitarista La corriente La corriente utilitarista O el movimiento Utilitarismo Ocupa este lugar Porque se avanza En la acción Útil Así Hemos llenado La parte de arriba Para llenar La parte de abajo Porque hablo De la triple temática Y ya hemos visto Los tres temas Entonces tenemos Que ir al contenido No sin antes Leer aquí La triple temática Nos indica La primera parada Que defiende Números Alma Música Guías de Vida cívica Y moral Ciencia Y sabiduría Elevados Por el pitagorismo Como no lo sabemos Si es que no lo sabemos Vamos al contenido Y el tema tres Que habla De los tres temas De la filosofía Cosas Conocimientos Y acciones Empezamos Con la escuela Pitagórica Para ver Si ella cumple Con esos requisitos Y a partir de aquí Van a seguir Yerando entonces Las otras partes Del mapa conceptual La parte de abajo Yerando entonces De la escuela Yerando entonces Yerando entonces